Deportivo Cali Muy cerca del arquero Carvalho Anotó el primero de la noche Tras un pase depreciado 27 minutos después El mediocampista Andrés Pérez Marcó el segundo gol Que ratificó el triunfo Para los dirigidos por el Pecoso Los azucareros llegarán hoy a Cali Y viajarán esta misma tarde a Popayán Donde concentrarán para afrontar Un cuadrangular amistoso Que se desarrollará en esta ciudad Un cuadrangular amistoso Un cuadrangular amistoso Un cuadrangular amistoso Un cuadrangular amistoso